A pocos días de que el año llegue a su fin, conocemos por fin los nombres de los hombres y mujeres más poderosos del mundo. Un ranking que cada año elabora la revista Forbes basándose en varios criterios, pero principalmente en la esfera de influencia de sus protagonistas. ¿Quieren conocer quién ocupa el podio mundial de los poderosos? Nos lo cuenta María Matos en la siguiente crónica. Espía, agente secreto, primer ministro y presidente de Rusia. Con este currículum no sorprende que Vladimir Putin vuelva a ser por cuarto año consecutivo el hombre más poderoso del mundo. Para otorgarle este título, la revista Forbes ha tenido en cuenta los recursos financieros que controla, la cantidad de gente en la que impactan sus decisiones y su esfera de influencia. Según la revista americana, el mandatario ruso ha sido el responsable de extender la influencia de su país a cada rincón del planeta. El segundo de este ranking ha tenido que escalar 70 puestos y ganar las elecciones estadounidenses para ocupar esta posición. Se trata de Donald Trump, que se convertirá así en el primer presidente multimillonario de América. El magnate le ha arrebatado el puesto a una mujer, a Angela Merkel, que se queda en el podio, aunque en el número 3, por seguir manteniendo a Europa unida a pesar del Brexit, aunque de todas formas sigue siendo la mujer más poderosa del mundo. También escala una posición para situarse en el cuarto lugar de esta lista el líder del Partido Comunista Chino. Xi Jinping intercambia posiciones con el Papa Francisco, que pasa a colocarse en el puesto número 5 por transformar, según dicen, la imagen conservadora de la Iglesia Católica. Estas cinco personas son las que hacen que el mundo gire en una dirección o en otra. Son los reyes de la paz y del caos. Cada palabra y cada gesto que hacen influye directamente en las vidas de más de 7.500 millones de personas de este planeta, por lo que podríamos decir que controlan nuestro mundo. Y en Página Internacional, Cruz Roja ya ha confirmado la evacuación de un millar de personas de Alepo. Son los precios.